¿Por donde veniste, puta? No, wey, no, wey, no, wey, no, wey, no, es mi, no, es mi, no, es mi, no, es mi, no. Último comentario. Ey, ey. Ey, puta. Adapta tarjeta. Adapta tarjeta, puta. Música. ¿Qué, wey? ¿Qué, wey? ¿Qué? ¿Qué es el problema, wey? Yo a esta abuela, yo a ella la quiero, la quiero. Mira, caro de chango. Chango a tu abuelo, pendejo. ¿Qué pruebas tienes tú que nos digan que este hombre está engañando a la mujer de tus sueños? José Luis, yo casi la María del Tien. Haciendo una oportunidad de descubrir la verdad, a ver qué pasa acá. ¿Quieren conocer a Lucy? Sí. Di una, ve, dos, trae. Un aplauso para Lucy que venga adelante. ¡Pen, pa, ven, ven, ven! Para decirle la verdad. ¿Qué está hablando, pendejo? ¡Pendejo tu abuelo, wey! Vamos a hacer algo. Tú nos pediste ayuda y lo más que hemos podido hacer hasta ahorita, vamos a ver qué pasa después del programa, es traer a esa mujer que subió las fotos a Facebook y le vamos a preguntar de frente si sí o no fue este hombre a su fiesta. Está acá, un aplauso para Maggie que venga adelante. ¿Una tal Vivi? Sí, es amiga de una amiga, pero oigo que es bien piruja, no le va a entrar. ¿Entonces andaba en la fiesta? Sí, ella andaba en la fiesta. ¿Andaba en la fiesta? Sí. Entonces tú dices que andaba con este hombre que fue y que vino. Vamos a hacer algo, ¿por qué no traemos a esa Vivi de una vez? ¡Sí, está acá! Un aplauso para Vivi, adelante. ¿Andabas con este hombre en la fiesta? No, yo fui a la fiesta, no lo niego, y cuando yo fui con mis compañeros, mis amigos, me reuní con ellos, pero no recuerdo cuántas personas estaban ahí, qué personas. ¿Pero no te acuerdas de haber visto él? No, yo no lo miré, yo no lo he mirado. ¿Por qué me echas mentira? Yo le tengo confianza. Ven para acá, ven para acá. Ok, vamos a ver. Armida, platícame, ¿cuál es el problema con tu pareja? A ver. Sí, es que el problema es que yo siento que, como mi cuñado es un gran borracho, es mala influencia para mi matrimonio. Yo creo que... ¿Por qué él? ¿Que vive en la misma casa o qué? Sí, vivimos en el garage y mi cuñado, yo creo que ya está llevando a mi marido a uno de esos strip-teeds, porque no lo siento igual. Ya no me hace el amor igual, no me siento bien. Algo está pasando y necesito que me ayude, que me averigüe qué está pasando. ¿Pero por qué viven ahí con el cuñado? ¿Por qué no se van a su casa o qué pasó? Es que perdimos la casa y mi marido ahorita está trabajando en una tienda y está ganando muy poco, no trae dinero a la casa, no llega en las noches, es un gran problema. Yo tengo que averiguar. ¿Estas trabajando? Yo limpio casa. ¿Me grita mantenido? ¿Mantenido qué? Vengan para acá, cabrones. Vengan para acá, vengan para acá. ¿Mantenido? ¿Pasenme a tu madre una vez? Tranquilos, ¡pumens, huevones! vente para acá cabún, vente para acá mira, vente para acá mira, vente para acá, puta puta mira, te reto que vengas acá te reto que vengas acá les tiemblan, les tiemblan, vente para acá tranquilos, tranquilos, tomen asiento tomen asiento, tomen asiento amor, tu sabes que yo estoy trabajando en la marqueta, es cierto no es mucho dinero, pero es algo pero ella dice tú estás diciendo que mi hermano tomen asiento, tomen asiento amor, ella dice que está trabajando horas muy extremas hasta las altas horas de la noche, 2, 3 de la mañana y no traes dinero a casa, ¿qué pasa? José Luis, yo estoy trabajando en la marqueta, como ya te dije, altas horas de la noche es cierto, no estoy ganando mucho dinero, pero es lógico amor pero necesito que me ayudes con los bebés vamos a hacer algo, en este momento vamos a traer al dueño de la marqueta donde tú trabajas, que nos diga por qué te está pues esclavizando tanto sin darte el dinero que te mereces un aplauso para don Javier que venga adelante don Javier, que venga adelante ¿cómo estás? bienvenido don Javier, antes que nada, gracias por estar acá ¿por qué usted explota, explota tanto las pruebas? y sigue trabajando contigo así? lo he despedido hace 3 semanas y él le sigue diciendo a su mujer que trabaja eso no es cierto amor está despedido no me has dicho Armando tengo videos de los que están ¿dónde has sentado? ¿dónde has sentado? necesito una explicación en la oficina están los videos de seguridad donde él está robando los trajiste porque no venía a demostrar ahí está, eso no venía escucha, no estás trabajando ahí, entonces ¿dónde trabajas? ¿a dónde andas? pues porque es un mentiroso yo trabajo en una marqueta José Luis en una marqueta sí pero con él, aquí está tu patrón yo trabajo en una marqueta ¿por qué me has mentido? Armando, ¿por qué me has mentido? no, no no te he mentido ¿cómo es de este pendejo? aquí hay una persona que dice que te conoce muy bien y que en vez de estar en la marqueta estás en otro lado vamos a traerla un aplauso para Betty que venga adelante ¿quién es este hombre? es mentiroso ¿por qué es mentiroso? mentiroso tranquilos tranquilos, tranquilos tomen asiento tomen asiento señores por favor tomen asiento vamos a seguir contigo entonces se te borró señores escuchemos ¿se te borró la memoria entonces con esta mujer? ahora ella dice que tú andas con una tal Karina ¿quién es que entregamos a Karina? vamos a traer a Karina a ver qué nos tiene que decir un aplauso para ella hasta acá que pase adelante Karina bienvenida ¿cómo estás? hola José Luis ¿tú conoces a este hombre? no, yo no conozco a este hombre de nada ¿no lo conoces? ella está diciendo que andas con él ¿quién está diciendo? esta f*** si yo trabajo con ella ¡qué hay de puta! por favor por favor yo trabajo en el swap mat con ella pero ella es la f*** se va con todos allá cuidado chiquilín cuidado chiquilín cuidado cuidado ok entonces entonces dice que tú andas metida aquí con este hombre ¿sí o no? ¿qué? armando supuestamente supuestamente este hombre trabaja altas horas yo te voy a enseñar un video donde este hombre exactamente qué es lo que hace y por cierto señor abra bien los ojos porque a lo mejor es su mercancía que se la ha perdido mira nada más corre el primer video por favor adelante vamos a ver tú su esposa mi amor está vendiendo lo que me robó míralo míralo ahí ¿dónde estás? ¿dónde estás ahí? ¿dónde estás ahí? una tienda estás en una tienda pero estás vendiendo los productos de este hombre vamos a hacer algo yo ahora tengo pruebas que va a demostrar que ese dinerito que saca por eso no te lleva a tu casa se lo gasta con ella vamos a ver por favor adelante ¿qué piensas de lo que te acaba de hacer este hombre? exijo el divorcio ¿qué le tienes que decir a él? estoy muy decepcionada me siento terriblemente bueno ¿sabes qué? al finalmente al finalmente yo con esto me voy a quedar mira este sí es cuerpo mira mira lo que te perdiste mira lo que te perdiste mira ya viste lo que está haciendo amigos estamos llegando al final cuídense mucho más que hacer hasta mañana enfrentado y las